Vamos a Artiga, cuadro querido, en esta tarde que queremos lanzar Nuestro deseo es poder sustituir, y junto al pueblo poder empeñar Temos, en la tierra una por el cuadro, que desde niño lo llevamos Llamando el negro corazón, aquí la sol, con los detalles rebosando En el momento, calla lo campeón Llega, cuadro querido, en esta tarde que queremos lanzar Nuestro deseo es poder sustituir, y junto al pueblo poder empeñar Temos, en la tierra una por el cuadro, que desde niño lo llevamos Llamando nuestro corazón, con los detalles rebosando Queremos, calla lo campeón Llamando nuestro corazón, aquí la sol, con los detalles rebosando Llamando nuestro corazón, aquí la sol, con los detalles rebosando